Se erigen en esta moción en juez y en parte, no teniendo muy claro parece ser la separación de poderes de la que hacen gala continuamente. ¿No se hablan de posibles delitos? Posibles, será presuntos. Pero claro, si hablamos de presuntos lleva aparejado lo que es el principio rector del derecho penal y que es el principio de la presunción de inocencia de toda persona. Y eso a ustedes no les conviene decir ni insinuar. Las arcas públicas en el caso de Avalor ya están defendidas. Donde deben estar defendidas y donde debe hacerse, que es en el conducto adecuado, es en el concurso de acreedores. Ya ahí está el gobierno de Navarra, defendiendo los intereses públicos. Pero lo que quieren realmente es poner entre la espada y la pared a este gobierno, porque no mientan. Aquí no lo hacen por el bien de Navarra, ni el bien de las navarras y de los navarros. Lo hacen por su propio interés. Y como suelen repetirle ustedes como manta al Partido Socialista, lo hacen por pisar moqueta y sentarse en los sillones rojos, no por Navarra. Ustedes y sus pataletas empiezan a ser insostenibles.